Para mí ha significado cosas diferentes en cada momento. Ahora, después de un año, lo que significa es mucha soledad. No sé si es acumulativo por las experiencias que hemos tenido, pero sí me siento muy sola porque no podemos acceder a muchas fuentes. Me siento también que soy imaginada de alguna manera, a pesar de haberme graduado de periodismo, o sea, el hecho de que no te reconozcan como periodista teniendo un título y teniendo una formación como periodista es un poco difícil de aceptar. Y sobre todo porque estás en tu país, no es un país extranjero. Hay muchas ventajas, por supuesto. Hay independencia, hay libertad, hay tiempo, hay un montón de cosas que también valoro. Pero ahora mismo, o sea, lo que más está pesando es ese desamparo que siento de esa soledad. Los cierres, los cierres, todos los cierres han sido difíciles porque trabajar contrarreloj, o sea, hacer una investigación y no saben qué tiempo va a demorar, pero aún así tener un tiempo para entregarla ha sido extremadamente difíciles en todos los sentidos, no solo el profesional, sino también personal. Que tuviera más tiempo para las investigaciones. Eso sería mi sueño, lo que veo periodismo de barrio en cinco años, que pudiéramos cubrir el Caribe, no solamente Cuba, la agenda de nosotros que se pudiera ampliar a otros países. Quizás que pudiéramos tener ocasionalmente, teniendo en cuenta el contexto de Cuba, tan desconectado de Internet, algunas publicaciones que tengamos, personalidad jurídica, por supuesto. Sería muy importante que pudiéramos ejercer con garantías jurídicas, que pudiéramos ir a una comunidad sin tener miedo a que te digan que tú no estás autorizado para hacer periodismo, y que pudiéramos ir al departamento de comunicación de cualquier ministerio y solicitar una entrevista y que la respuesta no sea que tenemos los periodistas que nos atienden o tú no tienes personalidad jurídica, no importa que te hagas graduado de periodismo, no importa que trabajes en una revista, o sea, no te reconocemos como periodista y por tanto no te concedemos la entrevista. Eso sería, o sea, no solamente tiene que ver con cómo sería periodismo de barrio, sino cómo sería Cuba dentro de cinco años. Cuba dentro de cinco años.